No puedo librarme de ver la televisión Me voy al cine o a una reunión No me satisfacen, son insoportables Ninguna emoción, ninguna sensación Vivimos en el reloj de la comunicación Hacia el placer pudres con el hormigón Estoy solo aquí Yo me voy de aquí Estoy solo aquí Yo me voy Salgo a pasear, intento disfrutar La buscó a empezar, intento trabajar Nada más que tienes, nada que mojar Hoy me aburriré, mañana será igual Vivimos en el reloj de la comunicación Hacia el placer pudres con el hormigón Estoy solo aquí Yo me voy de aquí Estoy solo aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Porque, como si a nosotros La buddy, tú no tienes Estoy solo aquí Y, porque no necesito Y, porque no necesito Vivimos en el reino de la descomunicación La gente se pude en su mano de amigo Estoy solo aquí Yo me voy de aquí Estoy solo aquí Yo me voy 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 Yo me voy